este va a estar compuesto por tejido conectivo que va a ser rico en fibras de tanto elásticas grasas y va a contener un plexo venoso. En cambio los labios menores tienen una longitud de 2 a 10 centímetros de longitud, valga la redundancia, y entre 1 a 1.5 centímetros de espesor. Aquí vamos a tener que estos labios se van a extender hacia la parte superior donde va a dar lugar a dos laminillas. Estas laminillas en la parte anterior o en la parte superior van a unirse y van a dar lugar lo que es el prepucio, mientras que en la parte inferior estas laminillas se van a unir y van a formar lo que es el frenillo del clítoris. Los labios menores en su parte inferior van a estar formando lo que es la horquilla. Cabe mencionar aquí que los labios menores carecen de folículos pilos pilosos, también de las glándulas apócrinas y ecrinas, pero tiene una gran cantidad de glándulas sebáceas. Estos labios menores tienen muchas terminaciones nerviosas, por lo que son extremadamente sensibles. En cuanto al clítoris, es el principal órgano erógeno femenino y va a medir o tiene una medida de 2 centímetros de longitud y está compuesto básicamente por el glande del clítoris que mide de 2.5 centímetros de diámetro y también presenta un cuerpo que se divide en dos cuerpos cavernosos, como podemos observar acá. Y también está compuesto por pilares, los diéquipos. En cuanto a su irrigación, vamos a tener que principalmente va a estar dada por las ramas de la arteria pudenda interna. Específicamente, la arteria profunda del clítoris va a estar irrigando lo que es el cuerpo de este, mientras que la arteria dorsal del clítoris va a estar irrigando lo que es el glande y el prepucio. Otra de las estructuras que tiene la vulva es el vestíbulo. El vestíbulo hace referencia a un área en forma de almendra, como vemos aquí, que va a estar delimitada por las líneas de jar, que son las que les estoy mostrando acá. Este vestíbulo va a estar anterior o en la parte anterior se va a encontrar con lo que es el frenillo del clítoris y en la parte posterior con la horquilla. Este va a estar perforado por seis aberturas. Una va a ser la uretra, otra la vagina. También va a tener dos orificios que hace referencia a la abertura de las glándulas vestibulares mayores o también conocidas como glándulas de Bartolina y también a aberturas de glándulas parauretrales, que estas glándulas son arborizaciones colectivas de glándulas con numerosos conductos. Aquí vamos a tener dos glándulas que son grandes, que se las conoce como las glándulas de skin. Estas glándulas parauretrales, cuando son obstruidas o se encuentran inflamadas, pueden dar lugar a la formación de divertículos uretrales. Ya. En cuanto a la vagina y el imen, vamos a tener que el imen es una membrana de espesor variable que esta puede medir, su diámetro puede medir desde la, por compararlo desde una punta de un alfiler hasta un diámetro mayor en el cual se pueda ingresar las yemas de uno o dos dedos de la mano. Esta durante el embarazo tiende a ser gruesa y va a estar llena de glucógeno. Después de el parto y con el tiempo, esta suele transformarse y dar lugar a lo que se conoce como carúnculas y meniales o mirtiformes. En cuanto a la vagina, este es un túbulo músculo membranoso que en sus dimensiones va a tener que la pared anterior va a medir entre 6 a 8 centímetros de longitud, mientras que su pared posterior entre 7 a 10 centímetros. Vamos a tener que este túbulo músculo membranoso se va a extender hasta el útero y se va a interponer longitudinalmente entre lo que es el recto y la vejiga. En la parte anterior este va a estar separado de la vejiga y de la uretra por el tejido conjuntivo que va a dar lugar a la formación del tabique vesículo vaginal, mientras que en su cara posterior va a estar separada va a estar separada en la parte inferior de la vagina y del recto por el tabique recto vaginal. En la cuarta parte superior de la vagina va a estar separado, como podemos observar aquí, por el fondo del saco de Douglas. Cabe mencionar que la vagina no se encuentra o carece de glándulas, por lo que es lubricada por un trasudado de origen en el plexo capilar subepitelial de la vagina. En cuanto a su irrigación principalmente va a estar dada por la arteria uterina y por la arteria uterina. De acuerdo a sus porciones en la porción proximal esta va a estar dada por la arteria uterina y también por la arteria vaginal, que estas son ramas de la arteria interna. Vamos a tener que la pared vaginal posterior va a estar irrigada por lo que es la arteria rectal media, mientras que las paredes distales va a estar irrigada por la arteria pudenda interna. En cuanto a sus linfáticos, de igual manera se la divide en en tercios, en el cual el tercio inferior va a drenar hacia los ganglios linfáticos inguinales, el tercio medio hacia los ganglios linfáticos internos, mientras que el tercio superior va a estar irrigado hacia los ganglios ilíacos, tanto externos, internos y el común. Ahora hablaremos del perineo. El perineo hace referencia a una área en forma de rombo, que este va a estar limitado en la parte anterior por la sínfesis del pubis, en la parte anterolateral por la rama isquiopúbica, mientras que en la parte posterolateral va a estar limitada por el ligamento sacrotuberoso y en la parte posterior por el coxis. Vamos a tener una línea que va a estar separando a este rombo en dos triángulos. Uno que va a ser el triángulo anterior o también conocido como urogenital y un triángulo posterior o también conocido como anorectal. Entre estos dos se va a encontrar lo que es el cuerpo perineal, que hace referencia a una masa piramidal fibromuscular, que va a medir de 8 milímetros de alto y 14 milímetros de ancho y profundo. En esta parte, en este cuerpo perineal, se va a dar la unión de varias estructuras y también va a proporcionar un soporte perineal. Es importante ya que el cuerpo perineal, cuando es inducido, se da principalmente en una episiotomía y se puede desgarrar en las lesiones o en las laceraciones de segundo, tercer y cuarto grado. Entonces empezaremos ahora a describir lo que es el triángulo anterior. Este triángulo anterior o urogenital va a tener dos espacios, un espacio superficial y un espacio profundo. El espacio superficial va a estar delimitado por la membrana perineal, como podemos ver aquí, toda esta parte. Y también por la fascia de colis, que si recuerdan, esta era la continuación de la fascia de scar. Entonces, esta fascia va a estar uniéndose lateralmente en lo que es la rama iscopiubiana y también en la parte inferior va a unirse a lo que es el músculo transverso superficial del perineal. De esta manera que se puede decir que este comportamiento es relativamente cerrado y va a estar conteniendo varias estructuras, como es la glándula vestibular mayor o conocida como glándula de Bartolino, los bulbos vestibulares, los pilares del clítoris, el nervio pudendo, así como también el músculo isquiocavernoso y también los músculos bulboesponjosos. Estos músculos lo que hacen es al contraerse van a ayudar en la expulsión de las secreciones de la glándula de Bartolino. Ahora hablaremos sobre el espacio profundo del triángulo anterior. Este va a estar en relación al igual que el anterior con la membrana perineal, pero se va a extender hacia la pelvis. Aquí vamos a encontrar lo que son las porciones de la uretra y de la vagina, así como también las ramas de la arteria pudenda interna y lo que se conoce como el complejo estriado del esfíncte urogenital. Ya, vamos a tener que en este espacio se va a encontrar la uretra, que la uretra femenina va a medir entre 3 a 4 centímetros y se va a originar dentro del trígono de la vejiga. Los dos tercios distales de la uretra van a estar fusionados a la pared vaginal anterior. Las paredes de la uretra van a estar constituidas por dos capas de músculo liso, uno que es longitudinal interno y uno circular externo. Estas van a estar a su vez rodeadas por una capa circular de músculo esquelético que se lo denomina el músculo esfínter uretral, como vemos aquí. Hacia la parte superior y en la profundidad de la membrana perineal se van a encontrar dos estructuras musculares esqueléticas que se las denomina músculos esfínter uretrovaginal, que son los de aquí, a los dos lados. Y también vamos a tener el músculo compresor de la uretra. Estos tres músculos van a estar formando lo que es el complejo estrellado del esfínter urogenital. En este espacio profundo también vamos a encontrar lo que es el diafragma pélvico. Este se va a encontrar en la parte profunda tanto del triángulo anterior como del triángulo posterior y va a estar proporcionando principalmente lo que es el apoyo sustancial a las viseras pélvicas. Este va a contener varios músculos como son el músculo elevador del ano que está constituido por el músculo pubocoxigio, el músculo puborectal y los músculos iliocoxigios. En cuanto al triángulo posterior o también conocido como ano rectal, este va a estar conteniendo lo que son las fosas disqueanales, que son las de aquí. Estas fosas tienen forma de cuña y van a estar llenas de grasa. Estas fosas se van a encontrar a los lados del canal del recto. Esta grasa lo que va a hacer es va a ayudar en la distensión rectal durante la defecación y el estiramiento vaginal durante el parto. Aparte de esto, el triángulo posterior también va a estar conteniendo lo que es el conducto anal. Este conducto anal tiene varias capas. La masa interna que va a estar constituida principalmente por lo que es la mucosa anal. Luego vamos a tener lo que es el músculo esfínter anal interno y luego lo que es el espacio interesfinteriano. Otra de las estructuras que encontramos en este triángulo posterior va a ser el complejo del esfínter anal. Este complejo va a estar conformado por lo que es el músculo del esfínter anal externo, el músculo del esfínter anal interno y los músculo pubo rectal. Este complejo va a estar proporcionando lo que es la continencia fecal. Vamos a tener aquí que el músculo esfínter anal interno va a medir entre 3 a 4 centímetros y principalmente se caracteriza por presentar músculo liso. Mientras diré músculo estriado. Vamos a tener que tanto el músculo esfínter anal externo como el músculo esfínter anal interno se van durante el parto. Pueden llegar a sufrir laceraciones de tercer y cuarto grado. Ya. En cuanto a su innervación, este está innervado por el nervio pudendo que este va a partir de las ramas anteriores espinales tanto de S2 a S4 que se van a extender sobre el músculo piramidal y el músculo coccijo. Entonces, este lo que va a hacer es a descender o va a pasar por el agujero siático mayor posterior a lo que es el ligamento sacroespinoso. Una vez que atraviesa esto, va a ir descendiendo y lo que va a hacer es pasar cerca de lo que es el músculo obturador interno mientras se vuelve hacia lo que es el agujero siático menor. Y este va a pasar sobre lo que es el ligamento sacrotuberoso. Y como podemos ver aquí, este nervio pudendo o va a tener un conducto del mismo nombre que se encuentra por encima del músculo obturador interno que se conoce como canal de alcohol. Cuando sale de este conducto, se va a dirigir hacia la parte del perineo y lo que va a hacer es dar tres ramas terminales que va a ser una rama del nervio dorsal en el caso de la mujer conocido como nervio dorsal del clítoris y en el hombre como nervio dorsal del pene. Otra de la rama terminal va a ser el nervio perineal y la última rama va a ser el nervio, en el caso de los hombres, el nervio escrotal posterior y en el caso de las mujeres, el nervio labial. El nervio dorsal del clítoris va a estar innervando lo que es el glande del clítoris mientras que el nervio labial va a estar innervando la piel labial y los músculos del triángulo perineal anterior. Eso en cuanto a los órganos reproductores externos. Ahora vamos a hablar sobre los órganos reproductores internos y aquí vamos a tener al útero. El útero tiene una forma de pera como podemos observar aquí y topográficamente se le divide en dos partes, una parte superior y más grande que se lo conoce como cuerpo y una parte inferior más pequeña como cérvix o también conocido como cuello del útero. Entre estos dos o en la parte donde se unen se lo conoce como itmo. Aquí vamos a tener que el cuerpo del útero va a estar conformado de una mayor parte muscular pero no es así en la parte del cuello uterino. Nos menciona que el útero nuligrávido o decir que no ha tenido gesta es comúnmente mide o tiene una longitud de entre 6 a 8 centímetros mientras que en las mujeres multiparas este va a aumentar a 9 a 10 centímetros mientras que su peso en promedio es de 60 gramos. Aquí vamos a tener que el útero casi toda la parte posterior va a estar cubierta de cerosa o también conocida como peritoneo visceral. Vamos a tener que la porción inferior de este peritoneo va a estar formando el límite anterior del fondo de saco de Douglas y el borde caudal de la porción superior va a estar formando lo que es del fondo de saco vesico vesículo uterino. En cuanto al cervix esta va a ser la va a tener una forma cilíndrica como podemos ver aquí. Este va a tener pequeñas adverturas en cada extremo lo que se conoce como orificios cervicales internos y orificio cervical externo. Se lo va a dividir en dos porciones. Vamos a tener una porción superior conocida como la porción supravaginal del cuello uterino y una porción inferior conocida como la porción vaginal del cuello uterino. Vamos a tener que antes del parto el orificio externo que lo podemos ver acá suele ser pequeño regular y ovalado pero después del trabajo de parto este suele este orificio suele convertirse en una hendidura transversal que a su vez se va a dividir en en una parte muscular que con el paso del tiempo puede llegar a hacerse grande e irregular y de forma estrellada. Vamos a tener acá que las fibras miometriales van a estar entrelazadas rodeando los vasos endometriales y esto va a hacer que se contraigan para comprimirlas. En el caso del miómetro superior durante el embarazo va a sufrir una grande hipertrofia que va a ser muy marcada pero el contenido muscular cervical no va a presentar ninguna modificación. En cuanto a los ligamentos del útero vamos a tener cuatro ligamentos. El ligamento redondo que va a ayudar en la identificación de las trompas de falopia que se encuentra aquí. En el caso de mujeres que no están embarazadas este suele medir entre 3 a 5 milímetros de diámetro y lo que va a hacer es asegurar el útero a la pared. También vamos a tener lo que es el ligamento ancho. El ligamento ancho hace referencia a dos estructuras en forma de alas como pueden ver aquí. Este ligamento va a consistir en dos capas de peritoneo. Una capa que se la conoce como hoja anterior y la otra como hoja posterior. Otro de los ligamentos que tenemos es el ligamento cardinal que lo vemos del lado de acá que este básicamente va a estar siendo la base gruesa del ligamento ancho. Y finalmente tenemos el ligamento útero sacro que este va a estar formando los límites del fondo de saco de Douglas y va a asegurar el útero al sacro posterior. Ya en cuanto a la irrigación sanguínea de la pelvis, esta principalmente va a estar dada por lo que es la la arteria uterina. Como vemos aquí también va a estar dada por la arteria ovárica. La arteria uterina va a ser una rama de la arteria ilíaca interna. Esta a su vez va a dar más ramas para irrigar lo que la parte medial del útero. O sea, va a transcurrir de manera medial al útero. En cuanto a los vasos venosos, estos van a seguir el mismo trayecto que la arteria uterina, el mismo trayecto que las arterias, tanto la arteria uterina como la arteria ovárica. Eso. En cuanto a los linfáticos, vamos a tener que este se divide en dos grupos. El primer grupo de vasos que va a estar drenando en lo que son los nódulos linfáticos ilíacos internos y el otro grupo que después de unirse en la región linfática ovárica va a terminar en lo que son los ganglios linfáticos paraórticos, como podemos ver acá. Y en cuanto a la inervación pélvica, principalmente esta va a tener una inervación simpática y una inervación parasimpática. La inervación simpática va a estar dada por el plexo hipogástrico superior o también conocido como nervio presac, que este se va a encontrar a nivel de T10 a L2. Este plexo hipogástrico superior, a manera que desciende, se va a dividir en un nervio hipogástrico derecho y un nervio hipogástrico izquierdo. En cuanto a la inervación parasimpática, va a estar dada por lo que son los nervios esplácnicos pélvicos o también denominados como nervios erigentes. Estos se van a encontrar a nivel de S2 y a nivel de S4. Y principalmente va a estar irrigando lo que es el cuello uterino en la parte superior del canal del parto. Aquí tenemos que la unión tanto de la inervación simpática como la inervación parasimpática va a dar lugar a lo que se conoce como el plexo pélvico o también conocido como plexo hipogástrico inferior. Que este a su vez va a dar tres ramas. Una que va a ser el plexo vesical, que va a estar inervando lo que es la vejiga. Otra que va a ser el plexo útero vaginal, que principalmente va a estar inervando lo que es la proyección proximal de las trompas de falopio, el útero y la parte superior de la vagina. Y finalmente el otro plexo va a ser el plexo rectal medio, que va a inervar lo que es el recto. Aquí cabe mencionar que la porción inferior del canal del parto va a pasar a través del nervio pudente. En cuanto al ovario, sabemos que este tiene una forma y tamaño de una almendra y que se va a estar ubicando en lo que es la fosa ovárica de Waldeyer. Y principalmente sus dimensiones en años fértiles de la mujer van a ser muy variables y va a ir de 2.5 a 5 centímetros de longitud, de 1.5 a 3 centímetros de ancho y de 0.6 a 1.5 centímetros de grosor. El ovario para su fijación va a tener también ligamentos. Los ovarios vamos a tener, como podemos observar aquí, el ligamento suspensorio del ovario, también el ligamento propio del ovario, que va a ayudar a la posición del ovario como tal. El ovario va a tener, estructuralmente se la divide en una corteza ovárica que viene siendo externa y una parte medular que viene siendo interna. La corteza ovárica va a contener lo que son los folículos en desarrollo, mientras que la parte medular va a estar compuesta o va a contener lo que son las arterias y tejido conjuntivo. En cuanto a su inervación, al igual que el útero va a tener una inervación tanto simpática como parasimpática, la inervación simpática va a estar dado por el plexo ovárico, mientras que la parasimpática por el nervio ovago. Continuando con los órganos internos, encontrar lo que es las trompas de falopio, también llamadas obiductos. Estas se van a extender lateralmente del útero y van a medir aproximadamente de 8 a 14 centímetros. Anatómicamente, las vamos a dividir en una porción intersticial, el ismo, la ampolla y el infundíbulo. La región intersticial va a ser la porción de la trompa de falopio que se va a encontrar aún dentro de lo que es la pared muscular uterina, como se puede observar, del color azul. Al realizar lo que es un corte transversal, podemos observar que la trompa de falopio va a estar dividida en lo que es una... por una región que se denomina lo que es el mesosalpin, que va a ser una capa mesotelial unicelular, que va a funcionar como un peritonio visceral. Más hacia adentro se encuentra lo que es el mesosalpin, que va a ser un músculo liso, que va a estar dispuesto de una manera circular interna y una capa longitudinal externa. Esta va a ser la capa encargada de realizar las contracciones rítmicas, en las cuales van a ayudar a la movilidad o al transporte de lo que es el óvulo hacia lo que es el útero. Y por último, hacia más adentro, encontramos lo que es el endosalpin. Esta va a ser una capa única de epitelio cilíndrico, compuesto por células ciliadas, secretoras e intercalares que van a ayudar a lo que es igual el movimiento de lo que es el óvulo hacia lo que es el útero. Bien, por favor. Cámbiale, por favor. Luego tenemos lo que son las estructuras inferiores del tracto urinario. En ellas encontramos lo que es primero la vejiga. Aquí, la vejiga va a ser un órgano netamente pélvico y esta va a estar, ¿por qué? Porque esta va a estar separada por lo que es el peritoneo parietal que va a estar pasando por arriba de lo que es la cara de la vejiga y se va hacia, y se va a dirigir hacia la parte posterior. Esta, la vejiga va a tener lo que es una posición retropúbica, ya que se va a encontrar por detrás de lo que es de las ínceses del pubis y por lo general esta va a tener una forma de escapóides, es decir, que tiene una forma de barquito. La vejiga a su vez va a tener lo que son diferentes caras, como podemos observar lo que es la cara superior. Esta cara superior va a estar en contacto, como ya les había mencionado, con lo que es el peritoneo parietal y la va a separar de lo que es la cavidad abdominal y sobre esta va a descansar lo que es una parte del útero y también lo que son las dasas intestinales. De esta manera, al separarse por medio de lo que es el peritoneo parietal, va a formar lo que son dos fondos. El fondo de saco prevesical que se encuentra por delante de lo que es la vejiga y el fondo de saco urovesical que va a estar en la región posterior de lo que es la vejiga. Mientras que en las caras inferolaterales, estas caras inferolaterales se van a referir a lo que es las caras que se encuentran justamente por detrás de las ínceses del pubis y aquí entre las ínceses del pubis y la cara inferolateral de lo que es la vejiga se encuentra el espacio retropúbico que va a estar ocupado por lo que es el coginante retropúbico y también el ligamento uvejical en la mujer. Mientras que en la cara posterior o base de lo que es ya la vejiga, esta se va a encontrar en contacto con la pared vaginal y con el cuello uterino. Estas estructuras van a estar separadas entre sí por lo que es el tabique vésico vaginal. Bueno, en la siguiente imagen se puede observar que la vejiga tiene un corte. Aquí podemos observar lo que es en la parte superior, cómo está dispuesto lo que es el peritoneo parietal y ya para dirigirnos más a cuáles son las capas de la vejiga estos encontramos de adentro hacia afuera lo que es una mucosa, una submucosa y lo que es una capa muscular que es sumamente gruesa o también conocida como lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Y por último se encuentra hacia la parte más exterior lo que es la cerosa. Muy bien, y hacia la configuración interna en sí de lo que es la vejiga, esta va a estar dada por lo que es el trígono vesical. Este trígono vesical va a estar formado por lo que son los orificios ureterales y el orificio uretral. También va a estar conformado por lo que son los pliegues interureterales. Estos se van a encontrar, estos pliegues se encuentran entre los dos orificios ureterales. Sí, le por favor. Muy bien, en la vascularización y la inervación de lo que es la vejiga, esta va a estar vascularizada por la arteria vesical superior. Esta arteria vesical superior va a ser rama de lo que es la arteria umbilical y también va a estar vascularizada por la arteria vesical media e inferior. Estas van a ser ramas de la arteria pudenda interna o en casos también son ramas de la arteria vaginal. En cuanto a lo que es la inervación, la vejiga va a estar inervada por lo que es el plexo vesical. Este plexo va a provenir de lo que es el plexo hipogástrico inferior, como ya se les había mencionado previamente. Sígueme, por favor. Ahora continuaremos con la anatomía pélvica musculoesquelética. Sígueme. Muy bien, aquí encontramos lo que es la conformación pélvica de lo que es la mujer. Este va a estar formado por cuatro huesos. Estos van a ser el hueso sacro, el hueso coxis y dos huesos coxales, o también conocidos como ilíacos. Y cada uno de estos huesos coxales va a formarse por la fusión de tres huesos. Este va a ser el ilión, el histión y lo que es el pubis. Y a su vez, ambos huesos coxales se van a unir hacia lo que es el sacro por la articulación sacrocoxicia en la parte posterior. Y hacia la parte anterior va a estar unida por lo que es la sínfisis del pubis. Sígueme, por favor. Muy bien. Para ayudarnos a lo que es el estudio en sí de lo que viene a ser la pelvis de la mujer, se ha delimitado lo que son diferentes planos y dimensiones de la pelvis. De esta manera, se puede dividir a lo que es la pelvis en una pelvis falsa. En una pelvis verdadera. La pelvis falsa va a encontrarse por encima de lo que es la línea terminal. Esta ya se les voy a explicar más adelante. Y la pelvis verdadera va a encontrarse por debajo. Al poder delimitar lo que es esta línea terminal, vamos a determinar lo que son tres planos para describir la pelvis. Entre ellos tenemos el plano de entrada pélvica, o también conocido como estrecho superior. El plano medio, o también conocido como plano de pelvis media, o de dimensiones de pélvicas mínimas. Y por último, el plano de salida o estrecho inferior. Síguenle, por favor. Muy bien. Para las describir, ahora empezaremos con lo que es el estrecho superior. El estrecho superior o plano superior va a estar formado, va a formar lo que es la línea terminal, como se puede observar, de color azul. Y esta línea terminal va a estar formada por lo que son el promontorio, las alas del sacro, la línea arcuata, la línea iliopextinia, la cresta pextinia y el borde superior del pubis. Al unir todo esto, formamos la línea terminal. Esta línea terminal nos va a ayudar a determinar cómo se divide la pelvis verdadera y la pelvis falsa. A su vez, en este estrecho superior van a existir diferentes diámetros, en el cual se forma el diámetro antero-posterior, el diámetro transversal y dos diámetros oblicuos. De igual manera, en el estrecho superior, el diámetro antero-posterior va a subdividirse en diferentes diámetros, o, en este caso, se denominarán conjugados. En la formación del conjugado verdadero, este va a medir lo que es 11 centímetros y va a estar formado desde la parte superior de lo que es el promontorio, desde el promontorio hacia la parte superior de las íncesis del pubis, o también conocido como promonto suprapúbico. El conjugado obstétrico, este no se puede medir manualmente, por lo que se va a realizar una, primero la medición de lo que es el conjugado diagonal, y a este conjugado diagonal se le va a restar lo que es 1.5 o 2 centímetros, y de esta manera obtenemos lo que es el conjugado obstétrico, que va desde el promontorio hacia la mitad de las íncesis del pubis, o también conocido como conjugado obstétrico o promonto retropúbico, que va a medir 10 centímetros. Mientras que el conjugado diagonal, este va a dirigirse desde el promontorio hacia lo que es la región inferior del pubis, y también se va a denominar como promontor supúbico, y va a tener un diámetro de 12 centímetros. Sí, L, por favor. Sí, L, por favor. Muy bien. Luego tenemos lo que es el estrecho medio. Este estrecho medio en sí va a ser ya lo que es la pelvis verdadera. Este va a estar formado por lo que es la concavidad del sacro, la cara interna del micio, la espina asiática, y la cara posterior del pubis. Y de igual manera, esta va a formar lo que son diámetros. Esta va a poseer el diámetro antero-posterior, de color verde, con líneas entrecortadas. También conocido como misacro supúbico, que va a dirigirse desde la mitad de la concavidad del sacro hacia el borde inferior del pubis. Este va a tener aproximadamente un diámetro de 12 centímetros o 11.5 centímetros. También posee lo que es un diámetro transverso. Este va a estar delimitado por lo que son las espinas asiáticas, por eso se le conoce también como diámetro bisiático. Y este va a tener aproximadamente lo que es un diámetro de 10 centímetros. También tenemos lo que es el estrecho inferior. Este estrecho inferior va a estar formado por lo que es el borde inferior de la sínfisis del pubis, la rama del isquión, la tuberosidad isquiática, y el ligamento sacrotuberoso, y la punta de lo que es el coxis. Como ya se había explicado antes en el piso pélvico, aquí igualmente este estrecho inferior va a estar formado por lo que es por dos triángulos. El triángulo anterior, que igualmente va a estar delimitado por lo que es el borde inferior de las ínfisis del pubis, por las ramas del isquión, y en este caso por el diámetro transverso, que se traza como la línea de color verde. Y lo que es el otro, el triángulo posterior, que va a estar delimitado igual por el diámetro transverso, y hacia atrás, lateralmente, se continúa con el ligamento sacrotuberoso, y lo que es la punta del coxis, formando el triángulo posterior. A su vez, este también va a tener lo que son dos diámetros, un diámetro anteroposterior y un transverso. En este caso, explicaremos primero el transverso. El diámetro transverso va a encontrarse formado entre las dos tuberosidades isquiáticas, y va a medir 11 centímetros. Y en este caso, vamos con el diámetro anteroposterior, también conocido como diámetro subsacro, subpúbico, porque se dirige de lo que es debajo del sacro, a lo que es por debajo del pubis. Y va a medir aproximadamente lo que es 11 centímetros, y en algunos casos, cuando ya el feto, cuando ya la cabeza del feto empieza a salir, el coxis se va a usar por una, se va a hacer hacia atrás, y este va a medir lo que es aproximadamente 13 centímetros, permitiendo así el paso de lo que es la cabeza del feto. De esta manera, al estudiar todos estos planos y dimensiones de lo que es la pelvis, nacen lo que son los planos de Hodge. Estos planos de Hodge son los que dividen la pelvis de estrecho superior hasta el estrecho inferior, con el fin de saber lo que es la posición de la cabeza del feto, en el paso del canal del parto. De esta manera, tenemos lo que es el primer plano, que se dirige desde el borde superior del síntesis del pubis, hacia el promontorio del hueso del sacro. Cuando se encuentra la cabeza del feto en este plano, se dice que la cabeza se encuentra aún libre. En el segundo plano, se encuentra lo que es el borde inferior de la síntesis del pubis, hasta S2. Este va a ser lo que es ya el estrecho medio, como ya les había explicado. Y cuando se encuentra aquí la cabeza, se dice que el feto se encuentra fijo. Ya en el plano 3, cuando pasa por las espinas chiáticas hasta S3, aquí la cabeza del feto se encuentra ya encajado. Y en el plano 4, cuando ya la línea recta, cuando se traza lo que es una línea recta desde el vértice del hueso del sacro hacia adelante. Y cuando la cabeza del feto ya se encuentra ubicada en este plano, se dice que la cabeza, se dice que el feto ya se encuentra muy encajado. Sígueme, por favor. Muy bien. También existen lo que son diferentes formas pélvicas. En este caso vamos a utilizar lo que es la clasificación de Caldwell y Molloy. Esta clasificación se utiliza, aquí se utiliza lo que es la clasificación de Caldwell y Molloy, en la cual vamos a tener en cuenta lo que es el diámetro mayor transversal de entrada y su división en la cual nos va a ayudar a determinar una división anterior y posterior. De esta manera, el segmento posterior va a determinar el tipo de pelvis y el segmento anterior determina la tendencia de la pelvis. Y así tenemos lo que es una forma ginecoide que va a estar en un 30 o un 50% de lo que es de las mujeres, siendo la más predominante. Una pelvis antropoide, una pelvis androide y una platipeloide. Luego tenemos la fisiología materna. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, porque ya son las 5 y yo tengo clases con obstetricia. Ahora las 5. Sí, hay que explicar un poquito, que quede un poquito más claro el tema, sobre todo de las formas de la pelvis, pero lo hacemos el día miércoles porque ya no tengo tiempo. ¿Ok? No sé si llegó. ¿Quién era que me faltaba? Yo faltaba, es que no valía mi micrófono. Estaba dándole la manita, pero ajá. Carolina Gómez, ok. Gracias, doctor. ¿Están todos? ¿Están todos, no? Sí, doctor. Ok. Enviamos entonces la asistencia y nos vemos el día... Miércoles. El día miércoles a las 4 de la tarde. Listo, chicos, entonces que estén bien. Me voy a conectar con usted. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Pase bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!